Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que me pasaron este chismecito. Me lo pasó la chica directamente, la chica que vende los caminos de mesa. ¿Por qué? Porque se quiso amarrar el dedo antes de cortárselo, ¿no? Porque a ella le dijeron, le dijo la clienta, que la iba a quemar en Face. Entonces, ella sube el chisme también, ¿no? Entonces, yo quiero que vean el chisme y me digan, ¿quién tuvo la culpa? Si está en lo correcto la chica clienta en quererla quemar. Porque yo sí lo veo así como de que, si la cagaste amiga, o sea, vamos a ver el chismecito y ustedes me comentan. Hola, ¿sigue disponible? Disponible. Buenas noches, ¿dónde haces entregas? Punto medio, ¿de dónde es? ¿Podrías metro la raza? Sí, claro, en la línea verde. ¿Podrías en la amarilla? Sí. ¿Cuántos serían? Serían dos. Para el día de mañana, o sea, miércoles, porque están hablando, martes. ¿Podrías el jueves, please? Sí, claro. ¿Qué modelos tienes? Y le manda la foto de los modelos que tiene. Serían estos dos. Déjame ver si aún tengo de esos. Está bien. Para esto eran las doce de la noche cuando estaban hablando. La Shaba le vuelve a contestar a las cinco de la mañana del miércoles. Y el miércoles a las ocho de la mañana le dice, Oh, solo te muestro los que tengo. Sí, por favor. A las tres de la tarde le dice, Sí, los tengo. ¿Cuándo podría? ¿Podría el viernes? Ya le cambió para el viernes. Claro, ¿dónde? La raza línea amarilla. Sí, ¿qué horario? Sería a las tres, ¿puedes? Sí, tienes los dos. ¿Qué te dije? Disculpa. Y pues al parecer ese miércoles ya ella no le contestó. El jueves le vuelve a preguntar, ¿te puedo ver el viernes? Sí, claro. A las tres, porfa. Son los que me quedan. Me comentó que sí tenía los que le dije. Tanto que ya me los pagaron, señorita. ¿Ahora qué hago? Están muy bonitos, la verdad. Sí lo sé, pero usted me dijo que sí tenían los otros. Pero usted me mandó mensaje el día martes. Si aún los tenía. Una disculpa. Aquí estuvo el error, porque el día miércoles ella le volvió a preguntar que sí tenía los dos. Y ella ya no le contestó. Hasta que el jueves que ella le volvió a mandar mensajes, le responde y ya no los tenía. Ah, miren, sí le contestó. Ella aquí le manda la captura donde le pregunta si tiene los dos que te dije disculpa. Y ella le dice que sí. Y en esta captura que ella me mandó no se alcanza a ver. A ver, señorita. El miércoles. Usted muy bien me dijo que sí los tenía. Dos me los pagaron y yo no puedo llegar a mi trabajo con mi jefa y decirle que cree que ya no, porque la que me los iba a vender me dijo que ya no los tiene. Por eso, el día de ayer le mandé mensajes mencionando los que ya quedaban. Pero eso usted me hubiera dicho el miércoles que ya no tenía los que le marqué. Dígame cómo le hacemos. Sí, una disculpa. No sé qué quiera. Pues si va a vender algo desde un principio, hazte responsable de lo que va a vender. Si no lo vas a hacer, no vendas nada, ¿va? Buen día. Te voy a reportar por mala vendedora. Voy a pedir a mis contactos que reporte tu perfil. Porque esto no se hace. Porque si vas a vender algo, hazte responsable de lo que dices y no a la mera hora le digas a las personas que ya no quedó claro. Ahorita por mala vendedora te voy a subir. Yo tengo la culpa que se haya terminado el producto. Ya dije, va por mala vendedora. Yo ayer te mandé mensaje de los que me quedaban. Y bueno, yo creo que el error de ella es que si ya estaba en tratos con ella, con esos dos manteles, hubiera esperado a que ella le confirmara porque ya habían quedado. Estuvieron hablando martes, el miércoles todavía le dijo que sí los tenía y el día jueves ya los había vendido. Entonces, falta de comunicación. A lo mejor hubo mucho tiempo en que no hablaron y que ella le confirmara si los iba a querer. Ella debió de haber mandado mensajes antes de venderlo, ¿no? Y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Si vas a querer los manteles o no? ¿Por qué? para venderlos, ¿no? Porque hasta el jueves en la tarde-noche fue que ya ella le volvió a mandar mensajes, ¿no? ¿O ustedes cómo ven? ¿Quién estuvo mal? ¿Las dos? ¿Por dejarse de hablar? ¿O quién? No supe realmente si la morra la reportó. Por ahí sí ven un chismecito de alguien que mandó a una vendedora de cari... Digo... ¿Cómo se llama? ¿De esas cosas de mesa? Pues ahí lo pasan. Pero pues aquí está la otra parte. Ah, les dejo el chismecito para que lo comenten.